¡Alegría! Las líneas telefónicas están abiertas para que nos diga por qué está contento o contenta y por qué se siente feliz. Llámenos a las líneas de Dios. ¡Tenemos un Dios libertador! ¡Vamos a levantar toda nuestra voz y dar un grito de guerra! Bueno, tenemos la primera llamada telefónica de una persona feliz. ¡Feliz! Vamos a contestar por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es lo que menos importa. Pero dígame, ¿cómo le hace usted para ser feliz? Porque yo nunca lo he logrado. Es más, cada día mi vida está peor. Dígame si quiero un motivo para no quitarme la vida. Porque yo no encuentro ninguno. Mi esposo me dejó. Se llevó a mis hijos. En la casa de mis padres no me aceptan. Es más, allí nunca me mostraron amor. Viví en un hogar lleno de pleitos. Todos peleaban. Todos echaban la culpa. Mi padre me corrió de la casa cuando era solo una jovencita. Por eso me casé con el hombre que hoy me abandonó. Ya no tengo nada. Ni siquiera he comido. Lo último que me quedaba era esta moneda que utilicé para llamarlo. Por eso creo que usted tampoco puede encontrar un solo motivo para yo seguir viviendo. Tal parece que también Dios se alejó de mí. Hay muchos motivos para vivir. Si me permites, tal vez pueda ayudarte. Ya nadie me puede ayudar. Escúchame. Al fin que nada pierdes. Dios no se alejó de ti. Tú te alejaste de Él. Dios siempre ha estado con sus brazos abiertos esperándote. Hoy cuando todos te han fallado, Dios te sigue diciendo, Yo te amo. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, Dios no se puede acercar, porque Él es santo. Su santidad no permite el pecado. Es Satanás el causante de todos los males. No le eches la culpa a Dios. Jesucristo dijo, El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero lo bonito es que Jesús mismo dijo, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor. Si has probado todo y todo te ha fallado, ¿por qué no pruebas hoy a Jesús? Dale una oportunidad a Dios de rehacer tu vida. Si lo dejas entrar a tu corazón, yo te aseguro que nunca jamás serás la misma. ¿Quieres orar conmigo para recibir en tu corazón a Jesús? Creo, creo que es lo que necesito. Repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, te ruego, te ruego, entres a mi corazón, entres a mi corazón. Ayúdame a vivir, ayúdame a vivir, una vida que te agrade, una vida que te agrade. Creo en ti, creo en ti, te acepto como mi salvador, te acepto como mi salvador, ayúdame, ayúdame, porque te necesito, porque te necesito. Alabanzas con mensajes.